Enfrentados a la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de toda Europa han adoptado diferentes posturas entre crecientes llamados para tomar más medidas sobre esta cuestión. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, abogó ante el Parlamento Europeo por la redistribución obligatoria de 160.000 migrantes y forzó a los estados miembro a aceptar el mandato a una cuota central obligatoria. Sin poemas, sin retórica, acción es lo que se necesita en estos momentos. A pesar de los desacuerdos entre países del este y el oeste del continente sobre la acogida de refugiados, Juncker enfatizó que no hay otra alternativa que gestionar la crisis de refugiados y actuar juntos. Juncker también propuso cambios en el sistema de Dublín que regulaba que las peticiones de asilo fueran manejadas por el primer estado de la Unión Europea en que llegan los solicitantes. Esta modificación permitiría compartir el registro entre otros estados miembros. Alemania y Francia recibirán el mayor número de refugiados y, a pesar de que todavía hay un número de inmigrantes sin precedentes, solo representa al 0.11% de la población total de la Unión Europea. Con información de la Oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.